Bueno, pues gracias, gracias por acompañarnos esta tarde chicos. Estamos aquí para platicar e invitarlos a través de sus medios, invitar a la comunidad de Monterrey al evento que vamos a tener este fin de semana, que es el Sianfest. Es la segunda edición del Sianfest, que va a ser en la nave Lewis, en Lewis, como le dicen aquí, la nave Lewis en Cintermex, que va a ser los próximos días, sábado y domingo, a los cuales voy a estar yo como invitado, además también va a estar el señor Mario Castañeda, la voz de Goku, el señor René García, la voz de Vegeta, Adrián Barba, que es cantante de anime, entre los temas que ha cantado, él es uno de los intérpretes de uno de los temas de Dragon Ball Z, y también va a estar Luis Manuel Ávila, la nueva voz de Gohan, también conocido por ser Junior Peluche, en la familia Peluche, o Tomás, no me acuerdo qué, en la fea más bella. Tomás Mora. Tomás Mora en la fea más bella, pero van a estar mis compañeros de doblaje, el señor Adrián Barba y un servidor, vamos a estar sábado y domingo, y además estamos innovando, digo estamos, yo ya me estoy poniendo la camiseta, estamos innovando porque en este evento también vamos a tener un taller de doblaje, vamos a tener un taller en el cual vamos a invitar a toda la gente que esté interesada en entrar a este increíble mundo del doblaje, a que conozca realmente qué es el doblaje, y toda la gente que tenga esta inquietud de qué se necesita para ser actor, cómo podría entrar a este mundo, va a ser un taller en el que vamos a hablar de todo eso, vamos a hacer prácticas, vamos a hacer ejercicios de actuación, de dicción, un montón de cosas, y bueno, vamos a hacer prácticas de doblaje, particularmente con material de Dragon Ball, aprovechando que es un evento de Dragon Ball, vamos a hacer prácticas de Dragon Ball, el taller va a ser el día de mañana, también es Intermex, es un taller intensivo de todo el día, empezamos a las 10 de la mañana, vamos a estar acabando, es como un concierto de Vicente Fernández, empezamos a las 10 de la mañana, quién sabe a qué hora acabemos, pero es una cuestión de todo el día, y creo que todavía quedan por ahí algunos lugares, pero lo interesante es que nunca se había hecho esto durante un evento, al menos aquí en Monterrey, y ha habido mucho interés de la gente, tenemos algunas personas inscritas, y va a estar muy divertido, muy muy divertido, así que bueno, básicamente el objetivo de esta rueda de prensa es invitarlos a que nos ayuden a compartir esta información, que el evento es un evento particularmente enfocado en Dragon Ball, como todos sabemos, el medio del anime, el mundo de la cultura japonesa, es un medio muy grande en expansión, en el que cada vez hay más y más y más adeptos, yo creo que siempre ha habido muchos, pero como que ahora ya salieron del closet, y ahora ya no te da pena reconocer que eres otaku, y no te da pena reconocer que te gusta Dragon Ball, y justamente para toda esta gente que es seguidora de Dragon Ball, es que existe este evento. No creo que vaya a ser exclusivo de Dragon Ball, seguramente van a encontrar de todo, de animes, antiguos, nuevos, lo que sea, pero bueno, la temática es enfocar en Dragon Ball, y va precisamente dedicado a estas, ya no una ni dos, sino ya tres generaciones de personas seguidoras de Dragon Ball, que en Monterrey hay muchísimos, y es por eso que se organizan este tipo de eventos. Esta, como les dijimos, es la segunda edición, yo tuve el honor de ser invitado para esta edición, y estamos muy contentos en la expectativa de qué va a pasar. La primera edición fue muy buena, según me platican, tuvieron más de 4 mil asistentes en la primera, y pues bueno, están esperando que en esta se duplique la cantidad de asistentes, así que, pues a ver qué tal está. Hay que mencionar también que, es que el sábado y el domingo, Lalo solo está pronto el sábado. Sí, desgraciadamente no voy a poder estar el domingo, porque tengo otros compromisos laborales, pero bueno, voy a estar en el taller del viernes, y voy a estar todo el sábado. Y el domingo, Adrián Barba solo está el domingo, solo para saber, y los demás sí están. Los dos días. Así es. Claro, va a haber muchas actividades, va a haber meet and greets, va a haber como actividades frikis así interesantes, o sea, va a haber como bodas otakus, en las que Goku te va a casar, que realmente son convivencias, son como cuestiones meet and greet, pero bueno, con una cierta temática divertida, de Dragon Ball, va a haber sesiones de fotografías, va a haber como varias cosas interesantes. Así es. En la edición pasada, así como esta tuvimos, vamos a tener lo que son figuras de tamaño real, que tomas ahí foto oportunities, va a haber más de 50 expositores, pues va a haber clubs, vamos a tener también muchas conferencias muy padres, de cómo juegan tus figuras, por ejemplo, algunos concursos de cosplay, de karaoke, de comida, de a veces como Goku también, o sea, va a haber muchas cosas, son muy padres. Y realmente es un evento, pues muy familiar, para toda la familia, muy redundantemente, ¿verdad? Y la taquilla vale 200 pesos, y niños menores de un metro entran gratis. También se me va a tener la ciudad. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, preguntas, ¿te gustan regresar? Adelante. ¿Nada? Pues, lo bienvenido antes que nada a Monterrey. Esta es la parte de, se supone que tenemos que ir, hay preguntas, nadie responde nada, y yo hago el chiste de, bueno, muchas gracias. Te arruinaste el chiste. Pero bueno, esto está bien para romper el hielo, porque pues, bueno, mira, primero que nada te digo, bienvenido a Monterrey. Gracias. Llegas en un momento muy, muy especial, hablando del mundo del doblaje. Justo en estos días que se están presentando situaciones, pues, que están dando mucho de qué hablar con respecto con el tema del doblaje. Hemos visto tus réplicas, hemos visto tu opinión, hemos visto las reacciones de otros colegas tuyos del doblaje. En este caso del Sayan Fest, pues, si dices que se va a tomar en cuenta a los que se están interesando por el mundo del doblaje, para instruirlos, para encaminarlos en este mundo, ¿cuál es la importancia de poder estudiar este mundo del doblaje para poder ser parte de él? Y que no sucedan cosas como las que se están dando que... Pero es que eso va a seguir sucediendo siempre. Digo, termina, termina y habrá planeado. Sí, no, no, adelante. Digo, la importancia de eso, ¿cuál es la importancia? Digo, al final de cuentas, todo requiere una preparación. ¿Cuál es tu punto de vista fuera de...? Yo creo que es la primera vez que se... que tiene tu oportunidad de ver una réplica aquí con los medios de comunicación, ¿no? Para poder hablar abiertamente de él. ¿Cuál es tu opinión ya a nivel profesional, a nivel actor de doblaje? Mira, yo tengo 30 y casi 33 años en esta industria del doblaje y he visto muchas cosas y en esos 33 años he aprendido que este fenómeno que ustedes están viendo y que están viviendo ahora, en el caso de esta película de Spider-Man, es algo que se ha repetido siempre. Este asunto de invitar star talents o talentos especiales a trabajar en películas es algo que existe por cuestiones de marketing y realmente no tiene nada que ver con la industria del doblaje. El doblaje ha existido desde los años 50, desde 1945 empezó el doblaje en 1944 en Nueva York y el doblaje, la industria del doblaje ha existido y ha permanecido y ha ido trabajando y creciendo desde aquella época y va a seguir trabajando. Este fenómeno de invitar gente con peso ahora en redes sociales, estas personalidades famosas, no es algo tan nuevo como podríamos pensar. Lo que pasa es que ahora ha cambiado el concepto. Antes los star talents que hacían doblaje eran grandes artistas de la radio, del teatro, del cine de aquella época. Te doy un contexto rapidísimo, 20 segundos de historia. La industria del doblaje comienza en 1944, el doblaje mexicano comienza en 1944 en Nueva York. Cuando la Metro Golding Mayor decide buscar estrategias para comercializar sus películas fuera de Estados Unidos, se les ocurre hacer versiones, o sea, generar como una banda sonora en español, la cual puedan sobreponer en su película y así crear como la versión en español. No existía el concepto como tal de doblaje, pero esa era la idea, hacer la película con actores haciendo las voces en español. Y un grupo de empresarios de la Metro Golding Mayor fueron a la Ciudad de México a buscar quiénes eran estos star talents de la época, quiénes eran estos grandes artistas, estas grandes voces a los cuales querían invitar a este proyecto. Invitaron a grandes artistas como, tal vez los nombres que les voy a decir no les suenan en lo más mínimo, pero gente como Rosario Muñoz Ledo, gente como Blanca Estela Pavón, como Víctor Alcocer, como Guillermo Portillo Acosta. Todas estas grandes estrellas que hacían radio, que hacían cine, hacían radionovelas, estos locutores, estos grandes cantantes de la XCW en México. Ellos eran los star talents del momento y se los llevaron a trabajar en este proyecto, pero eran actores. Ahora, bueno, esto ha ido cambiando y ahora pues digamos que ya no son actores, ahora invitan influencers, invitan youtubers, tiktokers, pero esto es por un, llamémosle, objetivo mercadológico. Hay un objetivo de marketing y es por eso que los invitan. Ahora, lo que te decía, retomando lo que te comentaba al principio, yo llevo 33 años en la industria y esto ha pasado siempre. Y el hecho de que vengan personas que no se dedican a doblaje, a hacer doblaje, a nosotros personalmente, yo sé que las opiniones, cada cabeza es un mundo y cada quien es libre de expresar su opinión. Mi opinión personal, Eduardo Garza, es que a nosotros no nos afecta. O sea, a mí personalmente no me afecta si invitan a Andrés Gaby a hacer una película o no. O si viene Gaby Mesa a hacer un, a mí no me importa. O sea, ¿por qué? Porque ellos son invitados, vienen, hacen algo y ya. Hacen una película al año, dos películas al año. La gente que nos dedicamos al doblaje de tiempo completo, hacemos 200 películas al año. Así que el hecho de que no trabajemos en una, a nosotros no nos afecta. Creo que todo este revuelo se ha generado porque la gente se queja de la calidad actoral. Sin embargo, en todos estos años de carrera también te puedo decir que he aprendido que si al cliente no le importa su calidad, pues a nosotros, ¿qué? Hay clientes a los que les preocupa más, hay clientes a los que les preocupa menos. Hay clientes que prefieren sacrificar un poco la calidad para obtener marketing. Pero bueno, son estrategias de venta a fin de cuentas. Yo personalmente estuve viendo el reparto que iba a trabajar en esta versión del nombre de año. Bueno, conozco como a la mitad de los Start Alex y te puedo decir que todos los que conozco son gente muy educada, muy respetuosa para la industria del doblaje. Gente que de ser por ellos lo van a hacer lo mejor posible, que les gusta el doblaje. Hay quienes dicen, no, es que hablan más del doblaje. Yo jamás he oído que se expresen mal del doblaje. A nadie de los que están ahí, al contrario. Siempre que he tenido la oportunidad de hablar con ellos es como, no, el doblaje es increíble, es una súper especialidad, yo los respeto mucho. Así que si los invitan, qué bueno, o sea, está bien. A mí personalmente no afecta. Te repito, cada cabeza es un mundo. Habrá quienes se quejen amargamente, habrá quienes griten, quienes despotriquen. Yo personalmente te puedo decir, es algo que ha existido siempre, ya estamos acostumbrados. Y pues qué bueno, qué bueno que pasen este tipo de cosas porque, y eso yo lo publiqué en un tuit. Bueno, hice un tuit de broma muy polémico que generó mucho escándalo, que si quieren luego les platico. Pero después publiqué así como, no, ya, hablando en serio, este tipo de cosas, lo que yo rescato de este tipo de acciones es que se le da visibilidad a gente del doblaje. Porque de pronto entre las fotos de Andrés Navi, entre las fotos de Alex Montiente, entre las fotos de Javier Ibarreche, está la foto de Emilio Treviño, y está la foto de Miguel Ángel Ruiz, y está la foto de Oscar Garibay, que son amigos míos, actores de doblaje, que llevan toda una vida dedicándoselo a la industria del doblaje. Y que qué bueno que les empiezan a dar crédito, y qué bueno que tienen visibilidad. Así que, ahora sí que a río revuelto, pues ganancia de pescadores. Yo personalmente digo, este tipo de cosas pasan siempre. No estoy ni en contra, ni estoy a favor. Lo veo como un fenómeno que ha pasado siempre y va a seguir pasando. Y pues ya. A mí personalmente ni me molesta, ni me enoja, ni me quita trabajo, ni nada. Lalo, pero realmente los Star Talents que van a aparecer en la nueva película de Spider-Man, ¿realmente se merecen la oportunidad de estar en la película? Lo que pasa es que no es una cuestión de oportunidades, amigo. Es una cuestión de marketing. Si el cliente lo seleccionó para que estén ahí, no es porque se merezcan una oportunidad. Es porque ellos le ofrecen algo al cliente que un elenco regular de doblaje a lo mejor no. ¿Por qué? Porque a lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar, no lo sé, estoy suponiendo. Es un mero supositorio. A lo mejor te dicen, ¿sabes qué? Te voy a dar este personaje, independientemente de si es pequeño o grande el personaje, te voy a dar esto, te voy a pagar tanto, pero quiero tres menciones en tus redes sociales. Y en esas tres menciones van a generar una cantidad de impactos y una cantidad de publicidad mucho más grande que si van y se anuncian en televisión. O sea, anunciarte con un influencer, o sea, pagarle a un influencer para que haga un personaje y te menciona en sus redes, te va a generar más impactos a menor costo que si te anuncias en un canal de televisión. Son estrategias de marketing, no es que se lo merezcan. Y algo que platicaba igual con un colega tuyo de radio en la mañana es que, hablando de oportunidades, yo te lo puedo decir como director, yo no le daría una oportunidad a un nuevo en una película de este tipo. Porque si vas a empezar, pues te empiezo dando hombre uno, policía dos, mesero, cositas chiquitas en otro tipo de proyectos para que vayas ganando experiencia y ya que tengas un poco más de experiencia, estés un poco más consolidado y me surge un proyecto importante y hay algo para ti, a lo mejor ahí ya te puedo considerar. Pero un director nunca se va a arriesgar a meter a gente nueva a un tipo de proyectos como este, que son proyectos tan renombrados. Si me permiten, les hago una, les comparto una experiencia que yo tuve hace como siete, ocho años. Cuando llegó Dragon Ball Z, la resurrección de Freezer, en aquella época esa película la gestionó 20th Century Fox, Fox me dijo, necesitamos meter influencers. Y yo me puse, sí. Y yo le dije, pero ok, pero en dónde, todos los personajes tienen voces asignadas. Todos los personajes que salen de la película son voces que ya existen. Y los personajes nuevos son personajes muy fuertes, muy complicados. Me dijeron, no, tú dales, necesitamos meter a estos cuatro influencers. Tú dales los personajes que tú quieras. Y efectivamente, a uno le di hombre uno, a uno le di policía uno, a uno le di guardia uno y a uno le di voz tres. O sea, y cada uno dijo una frase y la gente ni se enteró. Pero no se hizo todo este ruido. Yo no he visto esa película, pero a lo mejor va a ser algo parecido. Les van a dar el hombre cuatro que pasa por ahí. Porque a fin de cuentas, lo que quieren es la publicidad de los influencers. Yo no creo que sea tanto una cuestión como de oportunidades o no. Porque las oportunidades de los nuevos, créeme que, se dan en otro tipo de proyectos y mucho más frecuente, mucho más frecuentemente de lo que podrías pensar. O sea, cuando un director se topa con talento nuevo, la gente te dice, oye, estoy buscando una oportunidad, oye, me reporto, oye, pruébame. Pues primero ves que efectivamente tenga interés y después de eso les empiezas a hacer pruebas. Y si ves que funciona, los empiezas a llamar a otro tipo de proyectos. A las series que haces en tu día a día. Que puede ser una serie de Netflix o una serie de Amazon o una serie de Paramount o alguna cosita de Disney. Les empiezas a dar personajitos. Esa es la forma en la que los directores les damos oportunidades a los nuevos. No tanto en este tipo de proyectos. Como director, Lalo, ¿tú consideras que, por ejemplo, a diferencia de Dragon Ball, que es un hito el que tiene Dragon Ball, comparado con la magnitud que tiene, y lo vimos desde la última película, Live Action de Spider-Man, era necesario, como lo dices tú, sobre todo la cantidad. Porque yo creo que es la película que más Star Talents tiene como invitados hasta el día de hoy. No sé si haya otra, no recuerdo. Hubo una hace poco de unos animales. Pero a nivel de la magnitud de Spider-Man, ¿era necesario considerar a tantos para darle empuje a una película como Spider-Man? Lo que pasa es que, bueno, yo creo que Spider-Man de naturaleza ya tiene un push muy fuerte. Vamos a ver qué alcanza con todo este push adicional. A lo mejor eso es a lo que le están apostando. Aquí ya me estás preguntando, creo, algo un poco más enfocado a una estrategia mercadológica. Una cuestión como de marketing. ¿Cuáles son los alcances, los impactos que quieren tener? Yo, desgraciadamente, pues no sé de eso porque no estoy metido en eso. Lo que sí me queda perfectamente claro es que lo están haciendo por eso. O sea, si ya teníamos planeado llegar aquí, pues ahora vamos a llegar al doble. Vamos a ver si les resulta. Yo, personalmente, siempre he pensado que no son necesarios los Star Talents para que una película sea exitosa. O sea, eso lo hemos visto con Dragon Ball. Lo acabamos de ver con Mario Bros. No son necesarios los Star Talents. Pero si los ponen es por algo. La gente de marketing por algo lo hace. Y, pues, bueno, son decisiones de ellos. Que creo que no nos queda más que respetarlas. Y, bueno, no pasa nada. O sea, no te puedes ir por la vida amargándote. Otra vez llamaron un Star Talents. Tal vez no le hubieran hablado a un Star Talents ni le hubieran hablado a otra persona. Igual tampoco serías tú. Vaya. ¿Tú crees que resulte contraproducente, por lo menos, para la versión doblada de esta película? Porque mucha gente empezó como esta cacería de brujas en contra de todos los influencers que van a salir en la película. Andrés Navi que anda anunciando que, digo, todavía no lo hace como oficial, pero dado con muchos hints de que él va a hacer el espectáculo de Spider-Man. Y, pues, ya sabes, todo el mundo tiene como un cariño muy especial para ese personaje. Que resulte como contraproducente. Y las personas decían ir, ¿sabes qué? Pues mejor la voy a ir a ver en el idioma original. Que, por cierto, cada vez son menos las salas que proyectan las películas en el idioma original apostando más por el doblaje. ¿Sabes qué? Yo no creo. Porque la gente dice mucho eso. O sea, yo lo veo en redes sociales. Yo tengo el mal hábito de leer muchos comentarios de la gente. Y dicen, ¿qué porquería? ¿Cómo? No puede ser. Y se quejan, y despotrican, y gritan, e insultan. Y dicen, pero bueno, va a estar Emilio Treviño. Por él voy a ir a verlo en español. ¿Al cliente le importa un pepino si lo va a ver por Emilio Treviño o por Andrés Navi? Porque es que va a pagar un boleto en español. Bueno, así que, tanto se quejan, pero realmente no lo hacen. O sea, quieren hacer un movimiento, no vayan a verlo. Realmente quéjense, como lo hacen, por ejemplo, en Japón. O en Europa, que cuando algo no les gusta es no y no. Pero yo personalmente, no creo que valga la pena hacer un escándalo así. Yo no lo haría, ni lo fomentaría, ni lo apoyaría, ni nada. Y dos, realmente no va a afectar. Y te digo una cosa, ahora es el momento, pero yo no puedo decir que dentro de tres meses, cuatro meses se hubiera olvidado. O sea, esto es tan... Las redes sociales actualmente son tan efímeras, que de pronto se hace un escándalo por algo y a los 15 días ya nadie se acuerda. Va a ser lo mismo. Y la gente va a terminar comprando el Blu-ray o viéndole el Netflix. Y si les gustó el español, la va a ver en español. Y si no, le aprieto un botoncito y la va a ver en inglés. Así que yo creo que a la película no le va a afectar. Por el contrario, creo que le va a beneficiar. Porque haces el interés de hacer todo esto. Y el público va a tener la opción de, bueno, yo siempre he pensado que el doblaje es como la comida de fonda. Así de fácil. En esta fonda, la sopa es de codito. Pero es que yo quiero sopa de fideo. Es de codito. Si quieres. Si no, bueno, puedes irte a otro restaurante. Es lo mismo. La versión en español tiene estas voces. No te gusta, no pasa nada. ¿Vela en inglés? O sea, desgraciada o afortunadamente no se le puede dar gusto a todo el mundo. Y creo que eso es algo que los clientes están perfectamente claros y aún así apuestan a esto. Mira, es su pastorela, pueden poner al burro que quieran. O sea, cuando yo tenga mi pastorela, yo escojo a mis pastores, a mis burros y a mis angelitos y a mis diablos. Mientras no sea mi pastorela, pues ellos pueden hacer lo que quieran. Y a fin de cuentas, como te decías, tiene un fin mercadológico y pues se respeta y pues espero que les funcione. Allá atrás tú tenías una pregunta de Nacerba. Sí, Alberto López de Vida Bus Entertainment. Digo, mi pregunta también iba basado en toda la polémica y el revuelo que se dio en Twitter específicamente porque leí tu comentario al momento. Digo, los que te conocemos y seguimos tu carrera sabemos que fue en un tono un tanto sarcástico. Pero pues la gente se engancha, etcétera, etcétera. Pero a lo que vamos es de que mucha gente está a favor, otra gente está en contra. Al final de cuentas, a lo que vienes tú a la Zion Fest es a dar pláticas, a dar talleres. Entonces, ¿qué tan necesario, como decíamos, es o indispensable es para la gente que quiera desarrollarse en este ámbito? O quienes ya fueron llamados, ¿qué consejos les darías para que se enfoquen de lleno en nuestra carrera? Como por ejemplo los dos Start Talent. Que ya sabes qué, me gustó que me hubiesen llamado y me llamó la atención y me quisieron enfocar a ella. Ok, yo te voy a dar, creo que tu pregunta te la puedo responder de una manera muy simple. El doblaje es como el fútbol, punto. Cualquiera podemos jugar fútbol. O sea, si se nos ocurre ahora, nos bajamos aquí en la entrada del centro de la plaza, ponemos unas piedritas, sacamos un balón y las tres filas de atrás contra nosotros. Entonces, podemos hacer un futbolito aquí en la calle y es más, pagamos 50 pesos y vamos a un deportivo hasta una playera nos dan. Y podemos hacer un equipito de fútbol y podemos jugar fútbol y podemos pasárnosla bien. Y el fútbol va a seguir siendo fútbol de calle, pero va a ser fútbol. Cualquiera puede jugar fútbol. No cualquiera puede llegar a la selección nacional. No cualquiera puede llegar a formar parte del Boca Juniors, no sé, fútbol, pero... O del Real Madrid, o sea, no cualquiera puede llegar a esas grandes selecciones. Cualquiera puede jugar fútbol en la calle. No cualquiera puede jugar en la selección nacional. Doblaje es igual. Con un buen director, cualquiera puede hacer doblaje. O sea, si tú tienes un buen director que más o menos cuide tus tonos y te diga qué hacer y cómo hacerlo, y con un ingeniero que te acomode todo, cualquiera puede hacer doblaje. Pero ya dedicarte y llegar a las grandes ligas ya requiere un proceso, un proceso formativo. En este caso lo que están haciendo es que están tomando a jugadores de fútbol profesionales con gente que tiene ganas de jugar fútbol. Y dicen, a ver, échate un partidito, aunque no seas futbolista. Creo que es lo que están haciendo con esta película. Están mezclando futbolistas profesionales con jugadores de calle. Muy famosos, pero son jugadores de calle. Algunos de estos jugadores de calle sí tienen formación. Alex Montiel ha estudiado actuación. Javier Ibarreche es actor también. O sea, tampoco son una bola de desconocidos en el medio de la actuación, me refiero. El consejo es, si realmente te gusta esto, prepárate. Independientemente de si eres creador de contenido, tiktoker, abogado, contador o estás terminando la secundaria, el doblaje es una profesión. Y como cualquier otra profesión hay que tomártela en serio. Ahora que hemos estado dando muchísimos cursos, nos topamos con comentarios de la gente. Me gustaría hacer doblaje como hobby. Hoy, para hacer doblaje en mis vacaciones, es que no se puede tomar así. El doblaje es algo serio. El doblaje es algo que se tiene que tomar en serio. Y quieres dedicarte a eso, tienes que prepararte. ¿Para qué no juegues fútbol callejero? Para que llegues a las grandes ligas. Para que llegues a la selección nacional. Así que para eso es una formación actoral. Somos actores de doblaje. Así como hay actores que hacen cine, actores que hacen teatro, actores que hacen telenovelas, y actores que hacemos doblaje. Y creo que este es el consejo primordial. Quien quiera dedicarse a esto, hay que tomárnoslo en serio y prepararnos. Y si la vida te pone en la cancha a jugar con jugadores profesionales y tú no eres un jugador, pues hazlo lo mejor que le puedas. Y yo puedo jurar que todos estos creadores de contenido intentaron o dieron su mayor esfuerzo. Y puedo jurar que no está mal. ¿Por qué? Porque conozco al director. Y el director es una persona muy capacitada, muy acostumbrado a trabajar con gente sin experiencia. Y puedo jurar que lo mejor se lo sacó él. Así que creo que el trabajo va a estar bastante decente, independientemente de que tengan experiencia o no. ¿Cómo podemos identificar si un actor realmente está capacitado para tener ese talento que se necesita al momento de hacer un hogar? ¿Tú como espectador o no entiendo tu pregunta? Usted, como profesional, sí. ¿Cómo puedo darme cuenta? ¿Cómo usted se puede dar cuenta cuando un actor tiene el talento necesario para darle esa plusvalía al hogar? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta cuando te digo, tú eres actor, quieres? A ver, pásale. Vamos a hacer esto. Ok, vale. ¿Me pongo? Ok, vamos a hacer esta escena. A mí no me importa que tengas una habilidad sincrónica maravillosa o no. A mí no me importa que a lo mejor se te note que no tienes mucha experiencia actoral. Pero las ganas que demuestras, la pasión que demuestras haciendo las cosas dicen mucho de ti. Así que yo siempre he pensado que para triunfar en doblaje se necesitan dos cosas. Perseverancia y talento. A lo mejor el talento es muy pequeño. No me importa. El talento, trabajándolo, crece. Pero si no tienes las ganas, si no tienes la entrega, si no tienes la constancia, si no tienes el amor por lo que vas a hacer, de nada sirve. Así que yo prefiero que tengas poquito talento y muchas ganas a que seas el mejor actor de Hollywood y tengas una actitud nefasta. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo estás? Mi pregunta es en cuanto a la carrera del doblaje, porque a mí me da curiosidad, los personajes icónicos que llegó a ver hace 30 años, pues con películas, animes, series, todo eso. Yo hace 30 años no había nacido. Bueno, los que ya habían nacido. Mi pregunta es porque... Ya me hace 30 años casi era mayor de edad. Perdóname, perdóname. Tiempo buena, ¿verdad? Bueno, mi pregunta es, ¿cree que alguien que inicie una carrera de doblaje en esta época tenga las mismas oportunidades que nombres como de hace muchísimo tiempo, pues como usted, Dono Garza, Arturo Mercado, en cuanto a las oportunidades? Porque creo yo que no importa qué tanto talento tenga una persona, si no hay, en el futuro no hay, o en el presente que estamos viviendo, no hay esa oportunidad. Porque pues, como usted ha hecho a personajes como Josh, a Krillin, ¿cree que esas oportunidades se siguen presentando a partir de ahora? Bueno, creo que estás hablando de dos, sin darte cuenta, estás hablando de dos elementos diferentes en tu pregunta. Porque me estás hablando de oportunidades, pero me estás hablando de personajes emblemáticos, y me estás hablando de cosas como Josh, Krillin, me hablas de gente como Arturo Mercado. Creo que una cosa son las oportunidades laborales, y otra cosa es esto que yo no le llamo, yo lo definiría garbanzos de alibra. ¿Sabes qué es un garbanzo de alibra? La expresión de garbanzo de alibra. Esa expresión no. Una expresión, decir que le pegaste un garbanzo de alibra, es que le pegaste algo muy bueno. O sea, es como sacarte la lotería. Un garbanzo de alibra es agarrar, le pegaste al personaje más famoso, Goku es un garbanzo de alibra. O sea, la rana René son personajes emblemáticos que van a pasar a la historia. Estás hablándome de dos cosas diferentes, las oportunidades laborales y los personajes emblemáticos. Los garbanzos del alibra. Las oportunidades, yo creo que actualmente es, nunca en la historia del doblaje había habido tanta oportunidad laboral como la hay actualmente. Antes, hace 20, 30, 40, 50, 60 años, era complicadísimo entrar al doblaje. Porque eran pocas empresas que se dedicaban al doblaje, los directores eran mucho más cerrados y no había tanto trabajo. Y obviamente si tenían que repartir el trabajo, se los repartían primero a los que ya tenían experiencia y a los más capacitados. Así que tener una oportunidad era esperar a que el director te viera de buenos ojos y dijera, a ver, vamos a darte la oportunidad. Se apiadaran de ti y te dieran algo. Hoy por hoy, con tanto trabajo que tenemos por las plataformas, las redes, las plataformas digitales, las plataformas de stream, todo el material que se dobla para todo, todo el contenido que se crea de todas las distribuidoras, hay muchísimo trabajo de doblaje, muchísimo. Desde el 2020 y la pandemia, que empezaron a crecer las plataformas de stream, la cantidad de doblaje, de horas producidas de doblaje, no solo en México, en todo el continente, crecieron exponencialmente. O sea, yo nunca en mi vida había tenido tanto trabajo como lo he tenido desde la pandemia para acá. Así que oportunidades de trabajo, yo creo que ahora es el momento en que más oportunidades hay para todo el mundo. Cualquiera que esté más o menos preparado, toma un curso, estudie y le eche un poquito de ganas, puede entrar a trabajar el doblaje muy rápido. Hay muchas empresas, hay muchos directores, hay muchos proyectos, es muy fácil. Ahora, pegarle a un personaje tan emblemático como lo puede ser Goku, como lo puede ser un Simba, como lo puede ser una rana René, un Papapitufo, estos personajes que ya pasaron a la historia, un Elmo tal vez. Estos son difíciles. Y siempre han sido difíciles y tú no sabes cuándo vas a pegarle a uno de ellos. Por eso Aurelia comentaba, es que el escándalo del Spider-Man, ¿y quién va a ser? Sí, sí, mucho escándalo, pero en seis meses, ¿de qué va a importar? Porque no son estos personajes emblemáticos, porque es una película más, ¿de cuántas? ¿Cuántas películas de Spider-Man de animación llevamos? ¿Dos? ¿Una? ¿Dos? ¿Cuántas más vienen? Es como los Avengers, igual decían, ah, las voces, los Avengers. ¿Cuántas películas de Avengers ha habido? ¿Y cuántas faltan? ¿De Marvel? ¿Cuántas películas faltan de DC Comics? O sea, por mucho que sí sean importantes, yo no creo que estén a la altura de un Goku. O sea, Goku hay uno, fue uno, y va a ser uno hasta que nos muramos. La rana René es una y fue una. Barney el dinosaurio es uno. Homero Simpson es uno. Esos personajes emblemáticos son muy difíciles y siempre han sido muy difíciles de llegarte a las manos como actor. Yo tuve la bendición de que me han llegado algunos y los he cuidado como loco. Y les pongo todo mi amor, pero bueno, eso siempre ha sido así y eso va a seguir así. Pero en cuanto a oportunidades laborales, yo creo que es así. Y ahora más tiempo. Hablando un poquito más del Sianfest, de Dragon Ball y de todo esto, volviendo. Ustedes, Dalogarsa, Mario Castañeda, René, siempre fueron como los rockstars, los Beatles del doblaje en América Latina. Las caras más famosas detrás. Es lo que no, lo estamos haciendo ahora, creo. Pero siempre habíamos sido como supernormales. Agregan ahora a Luis Manuel Ávila a la dinámica. ¿Cómo ha sido este cambio? No solo en trabajar con él, sino también en traerlo ahora en todas estas convenciones, conferencias, eventos que tienen. Porque también a la gente le ha gustado mucho el trabajo de Luis Manuel, como Gohan, en los últimos trabajos que ha hecho. Mira, yo agradezco el concepto en el que nos tienes de pronto un poco. Nosotros no nos vemos así. Nosotros en nuestro día a día nos vemos igual. O sea, como compañeros de trabajo, Mario, René, como puede ser con gente que a lo mejor no conoces. Porque somos eso, somos actores y estamos en lo mismo y trabajamos en lo mismo. Y a lo mejor hoy yo dirijo a Mario y mañana René me dirige a mí. Y pasado mañana, Carlos II nos dirige a todos. O sea, somos compañeros. Como decía el refrán, a Riero somos y en el camino andamos. O sea, somos iguales. Ahora, Dragon Ball nos ha llevado a un pedestal que nunca nos imaginamos. Dragon Ball nos ha convertido sin quererlo y tal vez hasta sin merecerlo en esas rockstars de las que hablas. ¿Por qué? Porque nos ha dado una proyección a nivel latinoamérica brutal. Por la importancia que tiene Dragon Ball. Eso a nosotros nos da un grado de responsabilidad importante. Porque, bueno, ya lo están viendo. Yo no puedo poner un tuit de broma porque ya se hace una revolución en redes sociales. O sea, creo que eso nos está poniendo en un podio a la vista de todo el mundo. Cuando nos vemos en la necesidad de encontrar una nueva voz para el personaje de Gohan, yo veo todas las opciones que teníamos. Considero las mejores opciones para el casting y sorpresivamente, ni tan sorpresivamente. O sea, sorpresivamente sí porque no tenía mucha experiencia en doblaje, pero bueno, el señor es muy buen actor. Luis Manuel se gana en este lugar. Obviamente yo lo consideré a él porque yo sabía que, como sabía que estábamos en este pedestal, y como sabía que la situación nos ha puesto como un poco en la mira del mundo, al menos de Latinoamérica, yo sabía que necesitábamos a alguien que estuviera a la altura. Si a lo mejor no tanto en experiencia en doblaje, sí en experiencia axolán. Y justamente fue por eso que consideré a Luis Manuel, porque Luis Manuel tiene una carrera de más de 30 años en los escenarios. Ha hecho televisión, ha hecho teatro, ha hecho radio, ha hecho publicidad. Gracias. Ha hecho muchas cosas. Y el chico, bueno, el señor, se lo merece. Se lo merece y está a la altura de todos nosotros. Y obviamente cuando te vas a exponer a un mercado tan grande y tan hambriento como es el mercado de Dragon Ball, necesitas a alguien que se sepa parar en un escenario. Imagínate que por dar estas oportunidades de las que hablábamos, le hubiéramos dado Gohan, el personaje de Gohan, a alguien que no tuviera experiencia, no tuviera trayectoria, no tuviera tablas en el escenario. Ok, te invito a un evento, lo paras en un escenario, ¿y qué va a ser una hora? Si se pone nervioso hablar del público. ¿Cómo vas a sobrellevar eso? O sea, lejos de ayudarlo, lo vas a traumar. Pobrecito. Por eso necesitaba ser alguien que tuviera experiencia de poderse parar en un escenario y poder decirle a dos mil personas, ¿cómo están? Y que la gente grite. Porque tú a cualquier persona, y es más, yo se los pregunto a ustedes, ustedes súbanse al escenario con dos mil personas enfrente, a ver, a ver, saluden a la gente y contrólenle al público, es difícil, es muy difícil. Por eso necesitaba yo, para mí lo ideal era que fuera alguien que tuviera esta experiencia actoral para poder enfrentarse a todo esto que se le iba a venir y que se le está viniendo encima. Convenciones, entrevistas, programas de televisión, ruedas de prensa, todo esto a lo que él tal vez no estaba tan familiarizado. Y él mismo Luis Manuel lo dice, o sea, lo he platicado con él y él lo dice, jamás me imaginé que Dragon Ball me iba a traer todo esto. Yo se lo dije. Y bueno, justamente eso es para que la experiencia tanto del público como de Luis Manuel no fuera desagradable. Imagínense que dicen, pues sí, la voz está muy bonita, pero un día lo voy a ver a un evento, lo veo en un escenario, y el tipo no sabe ni hablar, no sabe decir nada. Para ustedes sería un poco decepcionante y para él sería muy, muy triste. O sea, le podría impactar, le podría afectar mucho, porque el público impone mucho. Necesitaba a alguien que tuviera esa capacidad de poder enfrentarse a un público. Y creo que Luis Manuel fue la mejor opción. Lo está haciendo muy bien. Poco a poco está ganando más personajes en doblaje, está haciendo más cosas, se le sigue dando trabajo en doblaje. Al menos yo lo sigo llamando y sé que otros directores también. Así que yo le auguro una gran carrera a Luis Manuel, no solo aparte de lo que ya tiene en televisión, sino también en doblaje. Gracias. Y bueno, como punto final, claro, es un ser humano maravilloso. Es un tipo todo corazón. Gracias. Durante el evento vamos a tener un evento de ellas y nos acompaña Miguel Almaguer, que va a ser el director. También si quieres pasar al frente, le hacíamos algunas palabras, por favor. Para ver un poquito más del evento también. Sí, no te quiero. No, 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 no. Gracias, gracias. Gracias, Lávaro. Por favor. Hola, ¿qué tal? Qué gusto. Sí, pues primero que nada, agradecerte esta segunda invitación. Bueno, fue un tremendo gusto estar en la primera edición del Science Fest. La verdad es que como músico apasionado de la cultura geek, es muy padre tener oportunidades para compartir lo que nos apasiona con gente a la que también le apasiona. Estoy acostumbrado a escenarios, orquestas clásicas, siempre a María Beethoven, pero es muy distinta la energía de dirigir Beethoven ante la audiencia que ama Beethoven y tocar Dragon Ball ante la audiencia que ama Beethoven. O sea, la energía es otra de parte de la audiencia. De hecho, hizo un dueto ahí con, bueno, se hizo un palomazo este, Carlos II, se aventó una chala que chala y... Y algo de tu story. Exactamente. En verdad, perfecto. O sea, yo estaba llorando cuando estaba pasando eso. O sea, increíble el concierto y este, pues esta vez vas a hacer algo con los de jazz, ¿no? Así es. Me toca ser parte del comité organizador del Festival de Jazz Nuevo León, que ojalá también nos acompañen por allá en octubre. Y bueno, en esta ocasión que la invitación sea un poquito a quemar ropa por diferentes situaciones, lo que le dije a Lalo, ¿sabes qué? No tengo mucho repertorio nuevo, pero le hablo a compañeros del Festival de Jazz y vemos que podemos hacer de una manera más libre, más improvisada. Van a escuchar un concierto muy distinto al de la vez pasada. Repertorio, el 90% es repertorio nuevo y con una propuesta musical distinta, pero creo que la parte de la diversión y la pasión va a estar igual que la vez pasada. Y bueno, lo de Carlos II son la clase de oportunidades, de sinergias y de mega casualidades, ¿qué haces? ¿qué pasa? A Carlos lo había conocido en otra convención. Cuando me invitaste vi que Carlos iba a estar, le mandé un mensaje. Oye, pues vamos a estar en el mismo evento. ¿Quieres hacer algo? E inmediatamente dijo, pues sí, no sé qué, pero sí hagamos algo. La verdad es que terminamos ensayando cinco minutos el mismo día. Pero bueno. Y es que eso buscamos en el Sede de la FES, o sea, le decimos a los actores, oye, algo más que quieras hacer, una propuesta distinta, como lo hacemos con Mario, como le dijimos también a Carlos, oye Carlos, pues algo que quieras. O sea, yo sé, yo vi un video en YouTube cuando estabas cantando la de Chalá, que chalá, y dije, pues, ¿por qué no? Y pues ser súper cuates. Así es. Son cuates de irse a echar tacos. Este, y pues se armó. Y así con todos estamos tratando de hacer algo distinto. Con Adrián Barba también queríamos hacer algo. Bueno, en este caso siempre él tiene de varios, de varios, este, no solo Dragon Ball, su concierto trae de otros tipos de música. Esta vez viene enfocado en Dragon Ball. Pero creemos algo más, no alcanzamos en este evento, pero también va a haber, este, cosas distintas que vamos a ir haciendo en otras ediciones. Los Meet and Gris también es algo que, no, ya nos estaba haciendo en Monterrey, como ya lo estamos haciendo de nuevo. Y, bueno, muchas cosas que queremos estar innovando, pues, en medida que hay aceptación y nos apoyen, ¿no? ¿Va a ver Palomazo con la lograza en esta ocasión? Pues, mira, nos conocimos cinco minutos antes de que empezara este evento, así que no hemos podido platicarlo, pero, pues, ya, ya veremos si sucede en esta o en la de las siguientes. ¿Ya quiere cumplir mañana? Ahí está la cámara. Ahí está la invitación está para... Ya eso lo descubrirá en el desayuno. Entonces, ¿no? Sí, el sábado a las ocho vamos a ver qué es lo que termina pasando en ese momento. A las ocho vamos a ver qué pasó. Ya, seguro, ya va a haber pasado. ¿Qué puede esperar la gente del concierto? ¿Qué sorpresas? Pues, mira, como decías, es una propuesta distinta. La vez pasada fuimos diez músicos con un repertorio montado más a la manera clásica, nota por nota, lo que está en las partituras. Ahora vamos a hacer solamente tres, pero va a haber más juego con la música. Vamos a improvisar, vamos a explorar. Hay música, obviamente, de Dragon Ball Z, pero de algunos de los videojuegos. Tenemos Super Saiyan Lensetsu, que nada más estuvo para Super Famicom en Japón. Obviamente del Butoden. Un episodio especial de Dragon Ball Z. Vamos a tener parte de la música incidental. Entonces, es música que no hemos hecho, es música que creo que nadie ha hecho por aquí. Entonces, esas son ya muchas sorpresas. Y sobre todo, la camadería que va a haber en estar improvisando y estar jugando con esta música, divirtiéndonos en el escenario. Pues, bueno, la verdad esperamos que vayan a verlo. Está súper increíble. A mí me encantó la primera edición. Estoy seguro que no puedo esperar a verla. Y, pues, bueno, con muchísimas gracias. No, gracias a ti. Muchas gracias a ustedes. Los esperamos ambos días, pero para el concierto de jazz, el sábado, al punto de las ocho, estaremos ahí en el auditorio comenzando. Gracias. Perfecto. Y, pues, volvemos con Lalo. Reiterar la edición, pero ya con los tres en cuadro. Para que la gente de Monterrey se lance el fin de semana. Bueno, nos paga bien. Gracias. De lado izquierdo, por favor. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Alguna última pregunta o algo más que quieren agregar? Hola, hola. A Monterrey, no me voy a hacer aquí Gustavo de Panacul. De un tiempo para acá, las convenciones han sido como un espacio muy importante para los actores de doblaje, de acercar hacia su público, a aquellos que crecimos con esas voces alicónicas. Y siento yo que es muy importante para nosotros, los paneles, para el público, el poder tener ese acercamiento, ¿no? De escuchar, de estar diciendo algunas cosas que tal vez en las series, en las películas, no se mencionan. O sea, por ejemplo, hace unos meses he visto una convención, fue algo diferente y fue muy divertido por acá escucharlo, ¿no? ¿Qué importancia crees que tienen las convenciones en el mundo del doblaje hacia su público? Ya sea de manera actoral, incluso ahorita que tuvimos en la zona invitado musical, incluso de escuchar las bandas sonoras de esas series, esos ánimes, esas películas. Esa importancia, ¿cuál crees que es lo más importante para el público? Yo creo que este tipo de eventos, independientemente de que se está convirtiendo también en una fuente de trabajo para muchos de nosotros, como bien dices tú, genera un vínculo. O sea, crea una conexión con el público, la cual genera filias o fobias. O sea, tienes la oportunidad de voy a conocer a la persona que admiro, a la que le da voz al personaje que me gusta. Y vas y pagas un boleto, entras a un evento, te sientas en una butaca y ves una presentación de alguien y de pronto dices, ¡guau! Así que sé, ahora veo su cara. Oye, me cae bien. Oye, me cae mal. Pero independientemente, por eso decía de filias o fobias, independientemente de lo que sea, ya existe el conocimiento, existe este vínculo con la persona. Ahora, los actores de doblaje a lo largo de la historia siempre nos hemos caracterizado, o por lo menos hasta hace 10, 15 años, nos caracterizábamos precisamente por ser anónimos. Y ahora, esto no es una cuestión triste, que digas, ¡ay, qué mala onda! No, porque nosotros al entrar a la industria del doblaje sabíamos que iba a ser así. Y lo aceptábamos. Si yo, Eduardo Garza, hubiera querido hacerme famoso, en lugar de llevar 32 años en doblaje, llevaría 32 años haciendo telenovelas. Y créeme que sería muy famoso. Pero realmente, a los que nos dedicamos al doblaje nunca nos ha interesado la fama. Por eso hacemos doblaje en parte. O sea, porque nos gusta el doblaje, pero además porque no necesitamos el, ¡ay, quiero que me reconozcan! Este fenómeno que se empieza a dar, digo, empieza desde hace 15 años para acá, empieza a darnos una ventana, empieza a darnos una vitrina, y empieza a hacer que la gente conozca nuestras caras. Junto con las redes sociales, este tipo de eventos ha colaborado para eso, para sacarnos un poco de este anonimato que, aunque no buscamos, pues agradecemos que nos saquen. Y eso es bonito. El de pronto ahora ya traspasar un poco ese anonimato y que la gente te reconozca en la calle porque te vio en un evento, o porque te vio en una entrevista, porque te invitaron a un evento y por eso fuiste en la entrevista, o te vio en una entrevista en una rueda de pre... Ese tipo de cosas es bonito. Es bonito porque están valorando nuestro trabajo, están dándole una cara a mi voz, que mucha gente ha oído, millones de personas han oído por más de 30 años, gracias a los medios, gracias a los eventos, se le está poniendo una cara a mi voz. Y eso hace que la gente me conozca y bueno, eso se agradece. Así que creo que la participación de los actores en las convenciones creo que es un beneficio mutuo para los eventos, para nosotros, bueno, triple, para los eventos, para nosotros y para el público. Gracias. No, de qué. Soy muy chorero, ¿verdad? Perdón, voy a empezar a responder. No, está bien. Es una personalidad. He hecho mucho chorro, he hecho mucho chorro, perdón. Está muy bien. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Me preguntaron. Allá atrás tenían uno. Nada más que mi pregunta va dirigida, bueno, a todos, pero también a Maestro Miguel Almaguer, porque es una pregunta musical. Miguel. No sé si ya se fue. Qué emojía se fue. No, 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 no. Pero ¿qué es mi nombre? Nos quieren contar algo a todos. Ok. Creo que hay algo muy importante que a lo mejor no sé si lo han pensado o no, pero me encantaría comentar lo siguiente. Se está desarrollando un discurso de la importancia de involucrar el jazz con las músicas que hemos amado a lo largo de nuestras vidas. Por ejemplo, en Estados Unidos hay un movimiento muy fuerte de encuentros así con música de videojuegos y desarrollos jazzísticos. Entonces, yo creo que es una gran innovación que Sayan Fest esté haciendo esto aquí en Monterrey. Entonces, no sé si tengan alguna noción, visión de eso tan grande que está sucediendo ahorita. Bueno, pues no, no lo había pensado, pero bueno, también en Japón el jazz es súper popular y obviamente este tipo de expresiones culturales en las que se conjuga la música de la cultura otaku en su lugar de origen con el jazz es bastante común. Entonces, no habíamos caído en cuenta que fuera algo de propuesta innovadora aquí, pero pues, qué gusto, supongo que es el curso natural de las cosas. Y nuevamente, gracias por hacer que suceda. Nos va a gustar, muchas gracias. Gracias. Me preguntaba hace rato, nada más, si no había planes de llevar este evento también a la Ciudad de México. Uy, fíjate que lo hemos, o sea, sí ha salido la plática, pero, pues bueno, es paso a pasito. Ahorita vamos, estamos enfocados en esta edición. Después tal vez veamos otros sabores distintos y, pues bueno, una segunda fase de la Ciudad de México. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Pues aquí nada más, la gente le está mandando saludos a Lalo y ya lo esperan ver por aquí pronto y si está listo para recibir el meme que se ha hecho de la verdad. Yo lo traigo, no lo impriman, yo los traigo. O sea, si van conmigo, ahí están los prints, ahí doy mis autógrafos de gente. No los impriman, yo los traigo. Tengo el del año pasado y este. Tengo las dos versiones. Excelente. Excelente, tú. Muchísimas gracias. Gracias, gracias por acompañarnos esta tarde. Espero todo haya sido claro y espero les haya pasado un buen momento. Nos vemos el viernes si alguien quiere darse una vuelta al taller, va a estar muy divertido. Y el sábado, pues bueno, yo voy a estar ahí con mis compañeros y el domingo ya no estaré, pero igual se la van a pasar. Muchas gracias. 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 Gracias.